bueno como veis yo ya estoy sombreando para esto utilizo los lápices normales de siempre y el lápiz de piedra negra lo voy a reservar para las zonas de mayor intensidad de mayor oscuridad las pupilas de los ojos esta zona de aquí de las gafas que son más oscuras y quizá alguna sombra de la ropa vamos poco a poco y como siempre sombreando de menos a más y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, lo que tiene el lápiz es que siempre nos deja ese pequeño brillo de grafito. Por mucho que utilicemos el 12B, tampoco vamos a conseguir ese negro profundo del todo. Y este lápiz de piedra negra, es la primera vez que lo voy a usar, pero me han dicho en mi tienda que sirve para este, que es maravilloso. Así que voy a probarlo y os digo, voy a utilizar ahora el 2B, el 12B, o sea el 2B de piedra negra, el 12B, la goma y quizá algún otro tono, pero básicamente estos dos. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video.